Flemming Hot, a ver. Wow. ¿Qué? ¿Qué? Ey, ¿qué nos entiende? ¿Está claro? Él dice que son picocitos, que son buenísimos, que son crunches y densos y que pican, pero rico. No esperabas que un perro hable, ¿no? Tampoco que el picante sea tan rico. Flemming Hot. Pican, pero rico. Hallelujah. YouTuber 180 150 100 100 00